Hoy al recordar mis mejores tiempos De lo que he vivido Me invade la angustia y abatimiento Cual pájaro herido Porque la nostalgia de haber sido amado Tan intensamente Es aún más grande porque se ha truncado Todo lo que fue Puede ser tal vez el destino cruel Y traicionero O será quizá la suerte Falar de un amor sincero En mi ocaso si yo siento negar Que no es implacable Sin consuelo ya mi espíritu está Es irremediable Me pregunto ahora Donde habré perdido tantas ilusiones Y donde he dejado solo por cumplida Mis aspiraciones Si todo he tenido, si todo he logrado Bellas ambiciones No encuentro consuelo y estoy derrotado Eso bien lo sé Puede ser tal vez el destino cruel Y traicionero O será quizá la suerte falaz De un amor sincero En mi ocaso si yo siento negar Que no es implacable Sin consuelo ya mi espíritu está Nada puede ser Si solo me 울 contempt Stories es No вопросы No 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 Gracias.